SEÑORA PRESIDENTA. Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre temas en materia de agua que tiene previsto trasladar a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la reunión solicitada. La formulará la portadora del Grupo Popular, señora González López. SEÑORA GONZÁLEZ LÓPEZ. Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo regional y público que esta tarde nos acompaña, muy buenas tardes a todos. Señorías, la historia de la región de Murcia es la historia de la búsqueda incansable por disponer del agua que la naturaleza no le aporta. La insuficiencia e irregularidad de las precipitaciones en el sureste español, en donde se sitúa nuestra comunidad autónoma, ha motivado que los hombres y mujeres del campo y de la huerta se hayan convertido en verdaderos expertos en el aprovechamiento de los recursos disponibles, lo que nos ha hecho ser un referente nacional y mundial en el tratamiento y aprovechamiento de este recurso tan escaso para los murcianos. Ingenio y capacidad de aprovechamiento que han estado unidos a la reivindicación social y política de más recursos e infraestructuras. En este contexto, saben sus señorías, que se crea el acueducto Tajo Segura, un importante logro de la sociedad española con más de 35 años de historia y considerada como la infraestructura hidráulica más importante de España, que ha traspasado más de 11 billones con B y medio de litros y que ha logrado una aportación al PIB regional de 2.364 millones de euros y la creación, asimismo, de más de 100.000 empleos directos. El año pasado, y para celebrar su 35 aniversario, el Sindicato Central de Regantes acuñó muy acertadamente el eslogan trasvase, trajo segura agua que nos une. Y porque precisamente el trasvase es cohesión, es unidad de pueblos y ciudades y es la mejor muestra de solidaridad entre regiones, surgió otra propuesta de mayor envergadura económica y social, que despertó el interés de todos los españoles y generó también unanimidad de criterios. Estoy hablando, lo saben sus señorías muy bien, del trasvase del Ebro. Esa infraestructura hídrica que, con solo nombrarla aquí en Murcia, sonrojo a más de uno de entre las filas socialistas. No seré yo quien les explique lo que pudo ser y no fue porque algunos de sus dirigentes se opusieron a ese trasvase votando en contra en el Congreso de los Diputados. Pero no es mi cometido relatar la crónica negra de esta región. Prefiero, como no puede ser de otra forma, mirar al futuro con esperanza e ilusión, la que me produce saber que hay un Gobierno en esta región que siempre, señor presidente, siempre ha defendido el agua para todos. Ya venga esta a través de la tierra, del cielo, del mar o de la montaña. Siempre, señorías, siempre. Un Gobierno que siempre ha hecho suya las reivindicaciones de los agricultores y de los regantes, porque el agua es fuente de riqueza para nuestras tierras. ¿Sabían, sus señorías, que un metro cúbico de agua puede llegar a generar hasta seis empleos en nuestra región? Solo un metro cúbico de agua. ¿Cómo iba este Gobierno, el Gobierno regional del Partido Popular a mirar a otro lado, sabiendo que el agua es la materia prima de un sector que produce más de cuatro mil millones de euros al año en fruta y hortalizas? No, señorías. Eso es lo que les gustaría a muchos de ustedes y a otros, que no hagamos nuestras las necesidades de un sector sediento de agua. Si por algunos fuera, señorías, los de siempre y alguno más que podemos mencionar, los dejaríamos a la suerte del tiempo y de los partes meteorológicos. Pero, afortunadamente, hay un Gobierno sensato y coherente aquí y en España que está luchando por llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta. Un Gobierno que está haciendo todo lo posible, señoría, todo lo posible, por intentar minimizar los años de parón y de retrapases ceros de anteriores gobiernos socialistas. Y un Gobierno que avanza, nuevamente avanza, con paso seguro, en la planificación hidrológica de España. Y hasta que esto no sea una completa realidad, señorías, se han puesto encima de la mesa y a la región de Murcia diversas actuaciones que han servido de balón de oxígeno para, de alguna forma, alentar las sedientas tierras murcianas. Por tiempo, señorías, no puedo relacionar ni relatar más de lo que tenía esta tarde aquí preparado, refiriéndome, haciendo referencia a la reunión que el presidente mantuvo ayer tarde con la ministra. Señora González. Termino, señor presidente, con la ministra de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Una reunión en la que se trataron temas de gran trascendencia para los murcianos en asuntos en materia de agua. Por ello, el presidente le preguntó y le consulto en esta cámara si tendría la oportunidad de informarnos al respecto. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señor presidente. Gracias, señor presidente. Efectivamente, ha hecho la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular un repaso, yo creo que detallado, de la importancia que tiene el agua en la región de Murcia. Y lo tiene por un doble significado. En primer lugar, porque es verdad que en esta región no llueve, y además no llueve porque no puede llover, porque geológicamente es prácticamente imposible que llueva. Las últimas lluvias que caen de los temporales que entran por las azores, que es por donde normalmente entran las bajas presiones, descargan en la subética y llegan hasta el pico de Revolcadores y poco más acá, en lo que es el noroeste de donde hay algunos diputados de esa zona. No llueve porque no puede llover, y así lo explicaba don Antonio Pérez Crespo ya hace muchos años en sus análisis sobre los temas de agua. Y porque no llueve y no puede llover, pues la necesidad huiza el ingenio. Y desde tiempos remotos ya los árabes nos surtieron de un sistema de riegos que era absolutamente ejemplar, con esas landronas, con esos azarbes que recogían el agua, regaban y luego devolvían otra vez al río. Y porque no estamos en tiempos de los árabes, tenemos 198.000 hectáreas de riego por goteo, más que Portugal e Italia juntos, generamos 60.000 puestos de trabajo y ahí también aportamos mucho a la exclusión social, porque precisamente de esos 60.000 puestos de trabajo la inmensa mayoría de ellos no saben hacer otra cosa, son de escasa cualificación profesional. Eso sí que es un servicio a la sociedad. Cada gota de agua que se deposita en esta tierra está generando un empleo y un empleo vital para esas familias. Y está perfectamente acreditado por todos los estudios que una hectárea de terreno en cualquier punto de España no pasa de los 500 o 600 euros al año, mientras que en la región de Murcia produce 5.000. Ahí en nada, señora portavoz, señores diputados. Por eso ayer, ante la pertinaz sequía y ante la escasez permanente que se registra en la región de Murcia y en la cuenca del segura, y no solo aquí, sino también en Alicante y en Armería, planteábamos a la ministra esa situación para que apruebe a la mayor brevedad un decreto de sequía que palíe todo lo que estamos padeciendo en la actualidad. Bien es verdad que todavía quedan 200 hectómetros cúbicos en la cabecera del tajo que se pueden traspasar, y que se pueden traspasar además porque hay un memorándum que se negoció entre cinco comunidades autónomas del Partido Popular y el Ministerio del Partido Popular, recobrando lo que debe ser la solidaridad índrica nacional que se recobró a través de ese memorándum. Pero tenemos que seguir apostando por las desaladoras y por esas tuberías que lleven el agua de la costa al interior. Y tenemos que seguir haciendo, como hemos venido haciendo ejemplarmente, la depuración y saneamiento de las aguas para que haya más de 110 hectómetros de aguas residuales que se pueden utilizar en agricultura. Y utilizar los bancos de agua para que se pueda comprar agua entre unas comunidades de regantes y otros. Todo eso se trasladó a la ministra junto con una cosa que es esencial, que una vez elaborados los planes hidrológicos de las distintas cuecas españolas, que el Gobierno del Partido Socialista en ocho años no elaboró ni una sola, podamos acometer un plan hidrológico nacional, con independencia de que todos los aportes a los que me he referido dentro de la región o dentro de Almería, Alicante y Murcia, como es la desalación, como es la depuración, como es la propia cuenca, como son los trasvases, los 400 hectómetros que tenemos asignados por la ley del memorándum, podamos hacer una especie de plan hidrológico regional, una experiencia piloto que nos ayude a solventar al menos situaciones como la que ahora estamos padeciendo. Y eso es lo que le trasladé a la ministra. Y os puedo asegurar que la ministra lo recogió de muy buen grado y que se comprometió a elaborar ese decreto para paliar momentáneamente, a través de los pozos de sequía también, que se me olvidó anteriormente, la escasez de agua que estamos padeciendo como consecuencia de la pertinaz sequía. Y otra cuestión, y ya termino, señor presidente, el recrecimiento del pantano de Camarilla. También ahí tenemos que seguir incidiendo. Es agua de la propia cuenca, pero si somos capaces de recrecerlo y almacenar 200 hectómetros más en el pantano de Camarilla, estaremos en condiciones de poder solventar estos momentos con mayor facilidad. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del consejo.